Buenas tiburones y bienvenidos a gobernos Pocker 3 Es que chillo mucho, chillo mucho Y veo la barrita que hace Y eso no hay que hacerlo tíos Porque si no vosotros... Tío no chilles, me estás dejando sordo Cabrón, tranquilo, tranquilo Tranquilo el día de hoy que es viernes Mañana es 24 Por si no es 25 Son dos días de fiesta que tenemos Para descansar, lástima Bueno, 24 son los días de fiesta, es el 25 Lástima que haya caído en Domingo, también el día 1 Que hay en domingo, pero el 31 Que hay en sábado, algunos trabajan, otros no Antes de nada, como yo sé Que hay mucha gente que no acaba hasta el final Del vídeo, feliz navidad Y... Feliz próspero año nuevo, lo digo el próximo Que si no, no lo veis Como podéis ver, tengo menos dinero Solo ha pasado una toma, ¿no? Para vosotros diréis, ¿qué has hecho? ¿es cuál? Desde el inicio a ahora ¿Qué has hecho? Pues quemar billetes Quemar billetes hasta el punto de que No he conseguido el logro que estaba buscando ¿Dónde estaba el logro? No lo consigo ni para atrás Porque es que la gente no para hacer all-in Y claro, tú te unes a hacer más all-in Entonces vamos a intentar a ver si ahora Que me he tomado un descansito Me he dado una vuelta Claro, llevaba grabando 45 minutos Y no lo conseguía, digo Descansa un poco Y a ver qué pasa luego Más tarde, ¿sabes? Que podemos hacer algo Así que vamos a intentarlo A ver si algunos tontos han ido Y podemos jugar el resto tranquilamente Porque había uno que No paraba de entrar Y eso os lo digo así de claro, ¿eh? Se iba, entraba Hacía all-in Ganaba, se iba Volvía a entrar Hacía all-in Ganaba, se iba Tres veces lo ha hecho A la tercera me he pirado Digo, me voy a dar un... Una vuelta Porque encima justamente Parecía que le guardaba en el sitio ¿Sabes? ¿Qué dices? No puede ser El mismo sitio en este Y es más, era español Y digo, uff Digo... Aquí huele a cheto de... Mirad Ahora consigo una escalera Es la primera escalera Después de no sé cuánto tiempo A ver si la consigo... No, no la va a enseñar Pero es una escalera Después de no sé cuánto tiempo, ¿eh? Oh Lástima Pero bueno Vamos a ver si... Si conseguimos ganar dos rondas o tres Pues como siga bajando Vamos, voy a perder 500.000 hoy ¡Hala! Y se va De momento está pinta bien Tengo una Q Tres, cinco Si saliera un diez Iría ya a los seguros De momento voy a pasar No voy a ir de listo Porque ya va este ¿Qué puede tener? ¿Puede tener dos Qs Y tener un trío? ¿Dos cincos? ¿Dos treses? ¿Dos treses? ¿Dos treses no iría yo? La directa Bueno, dos treses sí que iría Pero... No sé Puede tener un trío Claro, soy el único que va Ahora puede tener ya un full No creo que tenga un full Perfecto Por fin Hemos ganado ya ¡No! Nos queda poquito Hostia Nos queda poquito Tiburones Poquito, poquito Nada ¿Lo habéis visto, no? Me ha dado un col a taza ahora Solo que tú me quieres, ¿eh? Con la cola ¡Con la cola! Con la cola me quieres ¿Qué? ¿Qué me miras así? ¿Qué te he visto? ¿Qué me estás mirando? Otro col... ¡Pum! Otra vez Mira, la colleja Bueno, se ha ido, ¿eh? Ojo, que se ha ido El all-in ¿Qué fue? ¡Pum! Esta es de las col a tazos ¡Pum! Se pone nerviosa y ¡pum! Otra vez ¡Uuuh! ¡Vamos! Es posible que tenga un color, ¿eh? Yo también paso A ver si podemos llegar Al color ¡Uy! Es que... ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque da una oportunidad Es cual o sí Pero alguno va a subir No Venga Pasa tú también Pasa Ahí, ahí ¡Buah! ¿Creéis que tenés póker? ¿O full? Yo no lo creo ¡Tiene full! ¡Con un puto de dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiene full! ¡Ah! Yo tenía un K y un 9 Empataba con este, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué cabrón! Claro, es que dicen ¿Crees que alguno puede tener alguno full? Pero... ¿Y si se lo busca en la carta alta? ¿Sabes? ¡Hostia! ¡Qué bueno, eh! Esa sí que es buena Estaría un full por el 2 Hay veces que el 2 te salva Vale Voy a ir porque tengo una J y unas Por eso voy Yo espero que se quedan en 2000 Que no suban mucho Y así podemos ir todos Jugar Pasar un buen rato ¿Eh? Gracias, francesa Y el chino es el que... Vale Es que no tengo buena suerte Uy, este va a... All in No tengo... No tengo buena suerte Aquí hay una escalera Como puede haber doble parejas Pero lo que yo veo máximo aquí Es una escalera Ahora me empieza a interesar Si era subidor a 10 Es posible que... Que nadie tenga nada Este ya... Tenía el automático Si apuestan, me retiro Este se lo ha pensado Vale 4.000 4.000 4.000 Subimos Saca una J A otro A, por favor Por favor Me saca un 9 Tiene una escalera Ah, tengo yo una escalera ¡Ojito! Tiburones Que tenemos escalera Apuesta Yo tengo una escalera Con J y unas detrás Respaldándome All in All in ¡Por fin! ¡Yeeh! ¡Aleluya, tiburones! Reclamamos ¡Aleluya! Que me toca a mí ya Venga, va Voy a ir por las risas Pero me voy a salir de la partida ¡Hombre! Por fin Me puedo ir Bueno, me salgo de la partida Me salgo de aquí Porque ya estoy cansado Son dos dieces Le da igual, eh Apostar ahora a 4.000 Lo que haga falta Yo quería hacer ese logro Como sea Y lo quería hacer ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Cómo hacerlo? Así ¡Hostia! 26.000 Venga, va He tenido suerte Porque no Lo que me he gastado Ya Da igual Este viene fuerte Este que acaba de entrar Viene fuerte Se piensa que Cuando entras a la partida Siempre ¡Uf! Tengo doble pareja Puede ser el 1.8 Y tener un trío Venga, yo también Voy all in Venga Quizá tienes Tiene una J, eh O tiene un 1.8 O tiene un póker O que tiene Una Q Venga, ¿qué haces ahora? Todo, venga ¡Bum! Este vasaco, eh Le da igual ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hostia! Y la última partida Y me llevo el premio gordo ¿Sabéis? Y aquí ¡Toma! ¡Para el equipo! ¡Taba bien para el equipo! ¡Claro que sí, tiburones! ¡Claro que sí! Y en 18 minutos ¿Veis? Nada como levantarse De la puñetera silla Darse una vuelta Despejarse un poco Y volver a jugar Y consigues otro resultado Hemos conseguido Ahora ya Tener ¿Dónde está? El valle de las apuestas Hemos conseguido Ganar 25 manos No, ¿dónde está? Aquí Un millón de fichas Ganar 5 manos Con una escalera Este ya Os lo digo Va a ser difícil 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 Es posible Que lo vaya haciendo Yo por mi parte Pero el siguiente ¿Cuál es? Tendría que irme ya Uff Esto va a ser duro Tendría que irme 10 manos por preflop Gana 20 millones de fichas Esto ya es Es mucho Es mucho 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 Un spin play rápido Si sale bien lo subo Si no Despido No, zincas No está mal ¿Eh? All in, tío ¿Por qué all in? Madre mía No quiere jugar al póker Solo quiere hacer all in All in Pues all in Eso se ha llevado All in ¿Tienes un full O tienes un trío? Venga Los veo Nos hemos llevado Su poco dinero Que le quedaba Subo Ahí, perfecto Subo Hostia Un tío que juega ahí Como Dios manda Eso duele Eso duele Dice Pero si tienes más dinero que yo ¿Cómo va a doler? Hostia Eso sí que duele 340 voy 340 voy Hostia No hemos llegado Nada, por un poquito A lo mejor ganando Ah, si gano Si gano Es posible Sí Si gano Sí Es posible No, es muy probable Pero claro Tengo que ganar Y al ritmo que voy No lo estoy haciendo muy bien La verdad Te lo llevas tú Si es que Todas las cartas Son más altas Que las vías Me está pegando la paliza 6-3 A ver si tengo Suerte y me sale aquí un color Bueno Puede ser escalera Tenga 7 3 Ah, tiene un 10 Puedes tener un 10 Los veo Va Unas Paso Vale Perfecto Perfecto Tiburones Venga Tenemos que aguantar Aguantamos No hay 10 Los veo Ya no los veo tanto Yo también paso Un 3 Tampoco Paso Llévatelo tú Tenemos la probabilidad De llevarlos 100 ¿Eh? Un Kyo y un 4 Paso Vale Paso Paso Y en la última Jugará él No Pensaba que iba a jugar Digo Si juega Le igualo Los veo Venga va Cartas altas Cartas altas Me sale esta La fofi Paso Vale Perfecto Yo también paso Y sale unas No me la juegas ahora Ahora no Venga eh Estamos ahí Por encima de él Podemos ganar Podemos ganar Si Podemos ganar Si Así repitiéndolo Paso Apuesto Lo que te queda Vale Levanta Podemos ganar Gracias Gracias Venga 100 Para mí Y ganamos Y eso quiere decir que Reclamamos cofre Dos De esto Y dos tickets Que yo pensaba que no iba a abrir ningún ticket con vosotros Porque ya lo había abierto Y Sombrerito Ese ya lo teníamos Yo creo que si Ese ya lo teníamos Vamos allá Ticket de plata Bueno A pesar que eran dos Digo dos Digo no uno Vale Y el siguiente Bueno Vamos a abrir el ticket de plata ahora A ver Venga tiburones Vamos allá Vamos 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 Y Bueno Me hubiese gustado un poquito más para abajo Hubiese estado mucho mejor Ver lo que hay Tiburones Por fin he podido sacar un vídeo que está en condiciones Espero que os haya gustado He hecho las tres cosas Excepto el sit and go Me hubiese gustado hacer un sit and go Al próximo día a lo mejor hacemos un sit and go Para finalizar el año Y uno de los guapos De los fuertes Bueno El siguiente que nos pertoca Que sería A ver Vamos a haceros la idea Y vamos a ir saboreando el próximo día Uff Uff Ojito eh Que paséis una feliz noche buena Una feliz navidad Y nos vemos El día 30 Que es viernes Último vídeo del año Hasta luego tiburones Hostia Pues sabes que me iba a olvidar Hostia No 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 Nah Sloan No Gracias.